¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no vas más cruzados, ¿no? ¿Vas por acá? ¡Ahí! ¡Bá, la rea, la rea! ¡Pero ahí viene, viene, viene cruzados, ¡Bá, la reina cruzada! ¡Ahí nos damos un cabecito mínimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 2, 3 3 4 5 5 No, 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 ahí, bajala, ahí, de la mano, no, no se la logra, la cabeza va metida, la cabeza va metida, se va a romper la cara, mira, ese hombro, juntamos a tu mano, juntamos a tu mano, ahí, esa es, con la mano, cuesta la noche. Fuera, fuera Ok, stay, right down You... Con este revío, más atrás Y... y fuera, vamos a poner ¿Qué? Cuando lo tomes, se pararon, mamá Ajá Ahí, ahí Eso es La cabeza Tú sabes Baja la cabeza Baja la cabeza No No Fuera, fuera Sección Tocamos Adentro Fuera Fuera ¿Cómo se llama eso? Tocamos Adentro Es que no Fuera, fuera 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 Bien, bien Está bien, está bien Está bien, está bien Eso es Bien, bien Está un poquito movida, pero ya se vea Aquí como... Vida Aquí hay un poco No 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 Tocamos Una Es la misma formación Solo el balón va a cambiar de 1,90 Está vengando por vos